Creo que yo sería un astronauta buenísimo. Seguro que sí. Para ser un buen astronauta tienes que ser inteligente. Y yo soy inteligente. También tienes que entender cómo funcionan las máquinas. Y a mí se me da bien entender cómo funcionan las máquinas. También te tiene que gustar estar solo en una pequeña nave espacial. A miles y miles de millas de la superficie de la Tierra. Y que no te entre el pánico o claustrofobia o nostalgia o locura. Y a mí me encantan los espacios pequeños mientras no haya nadie más ahí conmigo. Ya, ya me das cuenta. A veces, cuando quiero estar solo, me meto en el armario de la ropa junto a la caldera. Y me siento ahí y pienso durante horas. Y eso me hace sentir muy tranquilo. Así que tendría que ser un astronauta solitario junto a tener mi propia parte de la nave donde nadie más pudiera entrar. Y tampoco hay cosas amarillas ni marrones en una nave espacial. Así que eso estaría bien también. Y tendría que hablar con otras personas del control de Tierra. Pero sería a través de una conexión de radio y un monitor de televisión. Así que no sería como hablar con personas desconocidas. Sino que sería como jugar a un videojuego. ¿Que te gusta? Sí. Además no me daría nostalgia en absoluto. Porque estaría rodeado de muchas cosas que me gustan. Como las máquinas. O los ordenadores. O el espacio exterior. Y podría mirar por una ventanilla de la nave. Y ser consciente de que no hay nadie cerca de mí. En miles y miles de miles de... ¿Sí? ¿Podrías por favor callarte un ratito? Por favor. Y ser consciente de que no hay nadie cerca de mí. En miles y miles de miles. ¿Qué es lo que les imagino de noche? En verano. Cuando salgo y me tumbo en el ceste. Y miro al cielo y me pongo las manos a los lados de la cara para no ver la cerca. Ni la chimenea. Ni la cuerda de tender. Y me imagino que estoy en el espacio. Y lo único que vería serían estrellas. Y las estrellas son el lugar donde se formaron las moléculas necesarias para la vida hace miles de millones de años. Por ejemplo, todo el hierro que hay en tu sangre. Que impide que vengas la media. Se creó en una estrella. Y me gustaría poder llevar a Toria al espacio. Cosa que sería posible. Porque a veces llevan animales al espacio para hacer experimentos. Así que si puedo encontrar un buen experimento que se pueda hacer con una rata sin hacer daño a la rata. Podría conseguir que me dejasen llevar a Toria. Pero aunque no me dejasen, yo iría de todas formas. Porque sería un sueño hecho real en el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!